Hola, desde la Administración Municipal les damos la bienvenida a las cinco noticias más importantes hoy 15 de agosto. La alcaldesa encargada Franz Elena Álvarez Ospino y el gobernador encargado Manuel Sorzano presidieron el Consejo de Seguridad donde se abordaron los temas de hacinamiento carcelario en Barranca Bermeja, amenazas a líderes sociales y comunitarios, invasión de predios en Ferticó. Las conclusiones fueron instalar una mesa técnica para resolver el tema carcelario de Barranca Bermeja, continuar con la promoción y acompañamiento institucional a líderes sociales y brindar el proceso de control de territorio principalmente en predios del Estado. Que no te lo cuenten, desde hoy y hasta el 30 de agosto en el Centro de Convivencia Ciudadana de manera gratuita los barranqueños podrán disfrutar del parque de ciencia e interacción maloca viajera dispuesto para la comunidad. Atentos a los horarios de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde la 1 de la tarde hasta las 5 y 30. El sábado de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Son 73 instituciones de educación superior nacionales e internacionales que el 16 y 17 de agosto estarán presentes en la 21 versión de Expo Universidades. Una propuesta es para que los jóvenes estudiantes conozcan la oferta educativa que les permita proyectarse profesionalmente. Entrada libre en los eventos a partir de las 8 de la mañana. Sesionó el Comité de Prevención y Control de Drogas de Barranca Bermeja con la participación del delegado del Ministerio de Justicia José Andrés Carmelo. Se trabaja en la creación de una acción interinstitucional para implementar estrategias en las instituciones educativas para atender a la población más vulnerable al consumo de sustancias psicoactivas en Barranca Bermeja. Prográmese para el retorno a casa mañana al mediodía. Tenga en cuenta que llega la décima etapa de la vuelta a Colombia. Barranca Bermeja en la Inspección de Tránsito y Transporte informa que el cierre de vías se hará desde el punto conocido como en Retenas a la calle 52 con carrera 17 a partir de las 11 de la mañana. De esta manera finalizamos las noticias más importantes de la Administración Municipal. Hasta pronto.